¡Suscríbete al canal! 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 No hay ninguna azul con cosas rosas, no hay ninguna, ninguna. También podría haber securrado alguna más. Sí, había skin mucho más bonitas. Me ha decidido por esta, pues no las vamos a hacer, chavales. Pero sí que hay skin más bonitas que esta, la verdad. Pues mirad que otra. No es tan fea, eh. Está muy bien. Me enseñan casi nuevo, es bastante cara, la verdad, no os voy a engañar. Estoy por venderla y sacarme pasta con esto, eh. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? O la tenía un tío guarreado, en serio, que triste. Voy a saber jugar con ella, que tampoco está. A mí me parece bonita, pero está muy cara. Está muy cara este arma. Pues siempre digo que la puedo vender y... Oye, es una pasta, eh, chavales. Fuera coña, os lo digo. Hay un ataque de la cabeza, payo. Lo que no me gusta es como la saca él. Esto sí que me mola. Me estaba en serio. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto cuánto cuesta, chavales? Quiero saberlo. Ahora lo miramos. El momento que ahora sí va... ¡Uuuu! ¡Au! Me lo he llevado. No, tío. Me lo quitan, tío. Qué perda, sincero. Está guapo el cuchillo. Es enorme, chavales. Es que es como... Ras, 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 ras. Te apuñalo en el pecho, pavo. Es pues. Es que hay que hacer un daño. Es un asalto, tío. Es que es que hay que hacer un daño por aquí. Te ha dado monstra, tío. 36 e besos. No puede ser. La verdad. No me parece algo de eso. Bueno, ha sido mal día. Oye, nos toca un arma bastante cara, yo creo que es bastante cara. Ahora les digo el dinero, lo que vale, vale. Y voy mirando a ver qué se le pongo a hacer con ella. Estoy por venderla y... Y sacarme algo. Ahora me estoy en el cuchillo, un guarro. Bueno, vale, pues voy a hablar a nadie. No quiero, no quiero nada Buena tío, te he volado cinco ejes, tío Au, no me he cargado No está mal, está guapa, eh Me mola la puta skin, me mola la puta skin, tío Me mola la puta skin, no sé qué tenéis, pero me mola la puta skin 13-4, soy buenísimo Hola, una smoking, esa es carísima, esa es muy cara Qué suerte tenéis, tío, de verdad Tengo una skin en una mierda, a ver, a ver cuánto vale Vamos a ver cuánto vale Vendré en el mercado a la comunidad Hostia, 40 pavos, chavales Bueno, chicos, pues hasta aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado muchísimo, la verdad A mí me ha encantado la película, la verdad Nos vemos en el siguiente opening, chavales We're gonna fly We're gonna fly ¡Gracias!